¿Por qué me cuento que estaba en chica o a veces yo me pongo un cigano? ¿Por qué me tomo una fría cerveza? La gente piensa que soy un barro ¿Por qué pasando a veces me miran y de broma me siguen juzgando? ¿Por qué traigo mis pedigres rojos y mis pantalones agujerados? Y no me importa que la gente no me quiera hablar Y que los padres de mi vida no me dejen en paz Soy un relludo, soy vicioso, soy de lo peor Con esa gente me entiende y así lo soy ¡Gracias! 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 Porque me encuentro sentado en la esquina o a veces yo me pongo un cigano ¿Por qué me tomo una fría cerveza? La gente piensa que soy un diablo ¿Por qué pasando a veces me miran y de los ojos me siguen juzgando? ¿Por qué traigo mis pedigres rojos y mis pantalones agujerados? ¿Por qué traigo mis pedigres rojos y mis pantalones agujerados? ¡Gracias! 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 Gracias.